La distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de 384.400 kilómetros, pero no siempre ha sido así ni lo seguirá haciendo en el futuro, porque la Luna se está alejando de nuestro planeta. Los astrónomos calculan que la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año, pero esto no es algo nuevo, porque la Luna ha estado alejándose desde su formación hace 4.470 millones de años. Se calcula que en ese tiempo la distancia entre la Luna y la Tierra era de entre 19.000 y 30.000 kilómetros, por ello si pudiéramos viajar al pasado, veríamos a la Luna entre 18 y 20 veces más grande. Este alejamiento ha modificado el movimiento de rotación de nuestro planeta, pues en un inicio la duración de un día era de tan solo 9 horas, así que dentro de otros 4.470 millones de años, la Luna se verá entre 18 y 20 veces más pequeña y el día durará 39 horas.